Me miran los miro, pero no me vieron Y los que me vieron, tal vez no existieron Me buscan, me quieren, me da mucho gusto Pero es más el gusto de que así se quede Gobiernos contrarios, cabachos, tanores Te esperan alerta o de errores, labores Yo soy sinaloense de Badiraguato Aprecio la sierra en Chihuahua y Durango La cuna es un rancho y en la marcha nueva Tengo el mejor rango, el piso en comando Todos ya mi mando ¡Saludos a la gente de Fresno! ¡Ay, no más para las cuatro, valiente! ¿Pero sabes qué? Mucho gusto, soy el Chapo ¡Ay, no más, plebol! Y vámonos pa' cinalo, no pare ¡Saludos, plebona! Que soy en la lista de los millonarios Que soy el primero de los más buscados Que soy el padrino de varios sacados También el compadre de muchos baleados Son Juancho y el mayo, Nachito Se ha ido la federación Unidos como equipo Ganando terreno y grabando más plazas Pero competencia yo soy la amenaza Ya nadie me alcanza, nadie me rebasa No dejo a demanda, no crean que me espanta Para eso es para bravos Pero pa' sus dos fantasmas ¡Échale, cojón! Me mira, lo miro Y muy pronto la redirexen, corazón ¡Bravo, no! Yo sufro, yo lloro por lo de mi hijo Será que al Guzmán era todo un champito Iban a archivaldo, también Alfredito Son fuerza y impunso para mi camino Se manda un orteño, bailo, me divierto Sin desubicarme, un instinto despierto Vivo en la balanza de cielo y infierno Porque es provinicia, un plan de gobierno Pechera montada y un R en mis manos Mente de suicidas, cargan mis muchachos Firma de batalla Soy Joaquín Guzmán, el Chapo Ahí quedamos compadre Muchas gracias, corridos de nueva era No se equivoquen por acá ¡Gracias! ¡Gracias!